¡Ay! La mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Ay! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Voy a cruzar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito Si te abandes despacito Tu mano parece ser un laberinto Estás en el cuerpo y un nuevo grito ¡Ay! 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 ¡Ay!